Registra la sala. Oh, Dios. No tenía ni idea. Joder. Vamos a acabar con toda esta familia, sin excepción. Putos lunáticos. Vamos a salir de esta. Pero antes de nada, vamos a armarnos. Toma. Muy bien. Haremos esto. Allí hay una carretera. La pillamos y ponemos rumbo al noreste. En pocas horas estaremos de vuelta en Misura. Luego, regresamos aquí con la Guardia Nacional al completo y nos encargamos del resto de esta... Vale. Vale. Oh, no, no. Oh, no. O, no. ¡No, no! ¡No se puede proceder! ¡Dale lo suyo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Creen que el mundo está llegando a su fin. Llevan años esperándolo. Esperando a que alguien aparezca y cumpla con su profecía e inicie su maldita guerra santa. Bueno, está claro que has peleado. Lo mejor que podría hacer ahora sería entregarte. Joder. Quítate ese uniforme, hay que quemarlo. Ahí hay ropa limpia. En cuanto te hayas cambiado, ven a verme. A ver si podemos arreglar esta situación. Ok. No, no. No, no. 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 Y ya está. Los antiguos empezaron a meter gente en camionetas y a llevarse nuestra comida. Después empezaron a sonar disparos. ¡Está muriendo gente! ¡Que alguien nos ayude! No sé cuánto podremos resistir. Por favor, os lo ruego, si tenéis un arma, vida, todo el centro. John Seed ha tomado el pueblo. Los serenistas se han vuelto llorando. Van a matarnos a todos. Si alguien nos escucha, el historiano y yo haremos lo que podremos. Y los quedan listas, no los cogerán. Uno, dos. Uno, dos. Aquí Dutch. Ven aquí, agente. Tenemos que hablar. Antes no me he presentado bien. La mayoría de la gente me llama Dutch. He estado intentando descubrir lo que ocurre por ahí arriba y no pinta bien. Lo poco que he podido averiguar es que tus socios están vivos por ahora. Parece que los separaron y a cada uno se lo llevó un miembro distinto de la familia de Joseph. Los quieres de vuelta, lo sé. También se llevaron a mis amigos. El problema es que nadie nos va a ayudar. Nadie sabe lo que está pasando aquí y no lo sabrán hasta que sea demasiado tarde. Tiene que haber gente por ahí dispuesta a combatir contra la secta. Lo único que tenemos que hacer es enseñarles cómo. Tenemos que crear una resistencia. Lo primero que vamos a hacer es hacernos con el control de esta isla. En cuanto tengamos espacio para respirar, podremos pensar en el siguiente paso. Hay una pistola y un mapa en aquella caja fuerte. Llévatelos. Te avisaré por radio en cuanto te hayas orientado. Tened cuidado ahí fuera. Está plagado de santitos. Esos cabrones están dispuestos a morir por el psicópata que los dirige. Tened cuidado ahí fuera. Tienes que saber unas cuantas cosas. cosas. Hay cuatro posibles enfoques. En primer lugar, libera a los rehenes de la secta. Son buena gente que podrían unirse a ti si los ayudas. Segundo, destruye las propiedades de los edenistas que están por todas partes. Joder, solo en la isla han construido dos putos altares. En tercer lugar, lleva a cabo misiones para la resistencia. Hay mucha gente luchando contra la secta y les vendría bien tu ayuda. Y por último, si buscas pelea de verdad, ataca a los puestos que la secta ha instalado por todo el condado. Si liberas esos lugares, la resistencia conseguirá afianzar su posición en su lucha contra los edenistas. Vale. Tengo cámaras instaladas por toda la isla. Veré si encuentro algo útil. Hasta entonces, ve al sur. Acaba con todas las mierdas sectarias que veas y ayuda a los que lo necesiten, ¿vale? Cambio. ¿Puedo? ¿Puedo? No hayura. No hayura. No hayura. No hayura. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Vale, este es nuestro inventario... ¡No, no, no! Vale, pillamos esto... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡No! ¡No, no! 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 ¡No, no!